La Policía Nacional y sus grupos especiales llevan adelante desde junio el operativo Jaque Mate que se realiza a nivel nacional. Este operativo que se ha ejecutado en varias fases ha logrado la desarticulación hasta el momento de 53 organizaciones delictivas. Se han sacado de las calles 110 armas y todos estos operativos suman 413 personas detenidas, 80 vehículos incautados, entre incautados y recuperados. Esta operación tiene como objetivo desarticular y detener a varios ciudadanos extranjeros y nacionales dedicados a diferentes delitos. Básicamente a través de la Policía Judicial se hace esta operación. Además de eso tenemos otros resultados del bloque de búsqueda o de la unidad antinarcótico. La última fase denominada Jaque Mate 7 se efectuó la madrugada de este miércoles de manera simultánea en 20 provincias del país. Están 10 personas detenidas que se dedicaban al robo de vehículos, robo a personas, robo a domicilios, no solo en el Distrito Metropolitano de Quito. En coordinación con las policías judiciales de Inbabura, de la subzona Pichincha, se ha podido determinar que ellos cometían un delito, por ejemplo, en Ibarra, en Otavalo y regresaban con las cosas de acá. En este mismo operativo se incautó también dinero falsificado, que tiene que ver con los resultados de las operaciones Jaque Mate 3 y 5, en las que se decomisó 380 mil dólares falsos y una imprenta para su fabricación. Esta investigación duró aproximadamente tres meses y medio. Es la tercera operación dentro del mes anterior y este sobre dos detenidos con 5 mil dólares falsos en el Distrito Loyal Faro. En Quito, Paul Coelho, 24 horas.